Mirá, ¿qué vas a necesitar? Un blister. Con el diseño que más te guste, con los colores que más te gusten. El blister ya viene con manteca de cacao con color. Entonces, lo único que vas a necesitar es un buen chocolate. Y en este caso estoy usando baño de repostería para moldeo. Al ser un baño de repostería no es necesario que lo temples. Entonces simplemente lo derretís y cuando ya está derretido lo vas a colocar en los moldecitos. ¿Cómo va a ser mucho más fácil? Si usamos una manga. Entonces tengo lista una manga. Yo estoy usando una manga descartable porque entonces voy a cortar la punta y le voy a dar la abertura que yo necesito, que va a ser muy chiquita. Y ahora simplemente vas a rellenar cada uno de estos moldecitos. Fíjate qué brillo que tiene este chocolate. Bueno, una vez que colocaste el chocolate dentro de estos blisters, les vas a dar apenas un golpecito para que el chocolate se acomode en cada uno de los recovecos del diseño. Y además para que se les vayan las burbujitas de aire y quede un chocolate bien liso. Lo vas a llevar a la heladera 20 minutos aproximadamente. Cuando vos ves que ya está duro, los vas a desmoldar. Y tienen un desmolde muy, muy fácil, muy simple. Lo único que tenés que hacer es asegurarte de que el chocolate esté bien duro ya, que ya haya endurecido. Fíjate con el brillo que quedan. Fíjate con el brillo que quedan.